Si vuelves a arrojarme otra luna, me voy a poner loco. ¿Ya me conocías? Claro. No eres el único maldito con conocimiento. Mi única maldición eres tú. ¡Toma! ¡Toma! Ese traje tan perfecto. ¿Qué es eso? ¿Por qué es enano vos? Sí. ¿Se pasa con duplaba otro? ¡Toma, coño! ¡Eh, dios! ¡Alba! ¡Eh! 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 ¡Eh!